México no le está ganando a un equipo, no le ganó, dicho sea de paso, a un equipo muleto, a un equipo parchado, a un equipo que se está yendo al descenso en España. México se queda sin ideas, y además los delanteros no aparecen, siguen sin aparecer, porque no son los que hacen los goles. Hay mucho que platicar con los compañeros, pero empezamos como siempre con la pregunta encuesta de esta noche. Esta es la peor selección mexicana que recuerdas, un rival muy débil, se empata, ya hablamos de lo que presenta Valencia, y no le alcanzó a México esta noche para sacar el triunfo. Allí está el código QR, vaya a su teléfono celular, descarga y empieza a participar. Recuerda también estamos en vivo en nuestras distintas plataformas digitales. Comienzo, un saludo por la derecha, Rafa Márquez Lugo. Rafa, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, con el gusto de acompañarte. Saludos a todos, gente en casa. Pues si no es la peor de las peores, habría que ahorita rápido hacer memoria. Se me viene rápido, por ejemplo, aquel partido en el que dirigía Hugo, a esta selección Super23, que tuvieron muchas ocasiones. A la que no pudo... Que no pudieron eliminar, ¿no? Que no pudo acceder a los Juegos Olímpicos. Exactamente. Pero bueno, por supuesto que sería una de esas, ¿no? Sí. En lo que fue un partido de preparación rumbo al Mundial 2026, donde será local junto a Estados Unidos y Canadá, la selección mexicana de fútbol empató en su país con el peor Valencia de al menos los últimos 30 años. En este encuentro denominado como partido molero, cuyo fin era vender entradas y que la hinchada cante cielito lindo con unas cervezas de más, el tri terminó dejando una imagen catastrófica contra los suplentes del conjunto Che que fueron a Puebla a pasearse en Turibus y salir de juerga. La llegada al Vasco Aguirre entrenador con mil y un pechadas legendarias en la selección azteca no generó el efecto esperado y como todos imaginaban, los aztecas nuevamente mostraron un nivel de juego paupérrimo. Finalizado el encuentro de los periodistas norteamericanos, así reflejaron la actualidad de esta selección que de seguir así terminará jugando en Oceanía. Algunos ya piden rajar al Vasco Aguirre. Y la verdad es que es muy pronto para juzgar la gestión de Javier Aguirre y Rafa Márquez al frente del equipo tricolor que enfrentó, como decíamos en Puebla, a un equipo muy joven del Valencia que además de haber contado con muy pocos titulares es décimo octavo en la Liga Española con muchas posibilidades de descender, pero hay que ser positivos. Hay jugadores que intentaron llenarle el ojo al Vasco como Berterame y probablemente cumplieron con su cometido, pero otros como Brian González quedaron a deber Montes, no tuvo su mejor noche, sin embargo Sánchez, Vega y Romo, por mencionar solamente algunos, aprobaron el examen. Lo de hoy en la Angelópolis quedará como una mera anécdota. Seamos sinceros, no podemos hacer un análisis exhaustivo del rendimiento de la selección por la sencilla razón de que enfrentó un equipo semi-amateur. La prueba de adeveras, la de adeveras de verdad, es el martes en Guadalajara. En IE, en Pietra Santa y con Manía absolutamente desolados hablaron de resignación total y fin de las esperanzas en esta generación que según ellos no se les cae una idea en el campo de juego. Yo te iba a decir de arranque que me había decepcionado la selección, pero no. La verdad es que no decepciona porque estamos hundidos desde hace rato, ¿no? No hay decepción porque el equipo no camina y no es de ahorita, de tiempo atrás. Sí, la verdad es una pena, una pena porque yo en ningún momento del partido me atrevo a decir que ni siquiera en esa parte de 30 minutos del primer tiempo vi a México con la autoridad de un equipo que impone condiciones, con la intensidad, no le vi profundidad, buscó el recurso y lo encontró con una colaboración del portero en el gol de Vega porque pone dos de barrera invitando a que le peguen ese palo, se coloca muy mal, reacciona tarde y termina por ser un autogol, ¿no? La pelota pega en la espalda del portero y se mete después de tocar el poste. Y luego el gol de Ociel, ¿no? Que también es una pelota de fuera del área, pero no ves una creatividad en medio campo, no ves una coordinación, un funcionamiento acorde a la calidad que presumiblemente tienen los integrantes del equipo mexicano. Llegaron los perfumes árabes a Rincón Perfumado y vos no podés perderte estos perfumazos que valen la mitad que los de diseñador, encima con mucha más duración. La Tafacamra, Amberwood y el clon low cost del Herba Pura de la Joaquí, el Puré Aruba. Te están esperando en Rincón Perfumado. En la mesa de un programa de Fox Sports, mi compatriota, el Chaco Jiménez, y el chileno Fabián Estai, con la intención de ganarse el corazón de la opinión pública, defendieron a los players aztecas con un delirio merecedor de tratamiento psicológico. Con todo respeto, yo creo que hay suplentes, hay muchos suplentes de Valencia que son mejores que los titulares de la selección, ¿eh? ¿Suplentes de Valencia? O por ahí andan del nivel. ¿Por qué no son seleccionados españoles? Y por qué no, y por qué los mexicanos no juegan en las grandes ligas de Europa. Porque, o sea, ellos, 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 ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Decime los nombres de esos suplentes que son mejores que los de la selección. ¿Cuántos mexicanos hay en la Liga Española? Pero ese es el gran problema que hay en la Liga Española. El último mexicano. El gran problema que tenemos es ese. No, es que es la verdad. No, no es la verdad. Es tu verdad, Chaco. No es la verdad. Es tu verdad. El último mexicano que estuvo en la Liga Española, que era Montes, que es el central titular de la selección mexicana, no era ni titular en el peor equipo de la Liga. Pero, bueno, ahí te hizo, Fabi te dijo, ¿y por qué estos chicos no están en la selección española? No, porque los de la selección española juegan todavía en un nivel mucho más arriba. Bueno, tiene un punto, no tiene ningún punto. Diego Lainez, cuando estuvo en España, no jugó nunca en el Betis. No tiene ningún punto. No, esa es la realidad. José Ramón Fernández, palabra recontraautorizada en los medios aztecas, volvió a la carga contra el balompié local y no dejó títero con cabeza. Si Valencia viene aún estando en el lugar que ocupa el decimoctavo de la Liga Española completo, le gana a la selección mexicana en Puebla, en donde ustedes quieran. Pero la selección mexicana de Javier Aguirre ha dado un paso hacia atrás. Algo está pasando. O trabaja o no trabaja. ¿Qué hace los cuatro días que la tuvo Javier Aguirre? ¿Meter centros al área? ¿Meter centros al área? No pasó nada, absolutamente nada. No se salva nadie, nadie de la selección mexicana, aunque hagan su power ranking, sus mejores jugadores. No se salva nadie. Jugó mejor el Valencia por momentos. Un equipo que traía dos titulares jóvenes de la Sub-21 y algunos veteranos, como el caso de Fouquier, que jugó un buen rato. Y los llevaron a la altura de 2.000 metros de la ciudad de Puebla. No jugaron en un lugar agradable, Guadalajara. Los llevaron a la altura con un viaje de 18 horas desde Valencia, Madrid, Madrid, México. Pero bueno. Y aún así visitaron la ciudad de Puebla, que es muy bella, en un turibús. Bueno. Y la selección mexicana se dedicó a comer camote. Ay, ay, ay. O cheliz. Martín Oli, por su parte, que viene despedazando a la selección mexicana hace al menos 10 años. No se guardó absolutamente nada. No tiene ritmo, no tiene velocidad. Lleva mucho tiempo México inmiscuido en partidos en donde se le acelera el juego y se le complica. Nunca cambia la velocidad a favor cuando tiene la tenencia de la pelota. Son muy pocos los chispazos que trata de generar. Y bueno, pues mientras esto siga así, nos vamos a seguir encontrando que cuando juegues contra equipos con cierto oficio o jugadores que tienen cierto oficio o jugadores que tienen un poquito más de hambre o jugadores que tienen mayor calidad, porque pueden haber muchas vertientes, te termina complicando. Aquí le suben al audio para que la gente no grite, los murmullos, los abucheos. El público, quieras o no, con boletos regalados, promociones por el partido del Cruz Azul que va a venir a jugar contra el Puebla, lo que tú quieras. Al final de cuentas casi llena el estadio, que eso pues tendrán que estar reconfortados en ese aspecto de cierta manera para hacer la piña hacia afuera, pero está clarísimo que no ayuda el equipo todavía. Suplentes, titulares, ya deja al equipo rival, que esto te deja mucho que desear. El equipo no acompaña, no está hilvanado, no está confiado y no hay la calidad que estamos esperando que en algún momento pueda dar el do de pecho. Por ejemplo, el mismo Vasco en sus declaraciones ayer diciendo que quería reconquistar el público con actuaciones como esta, no vas a reconquistar el público. Con actuaciones tan, este, con un fútbol tan aletargado, cancino, con una selección que no muestra hambre. No, vimos un Vasco contra Canadá, parece que lo obligaron a que fuera... Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!